Adelante, senador. ¿Con qué objeto? Gracias, presidente. En primer lugar, darle las gracias a la senadora Michel por este recordatorio de una mujer extraordinaria. Efectivamente, la doctora Peniche, que fallece por cáncer de mama, fue una precursora de este tema, una defensora de las mujeres cuando ni siquiera estaba de moda el asunto, lo hacía por convicción. Esta mujer cambió muchas formas de pensar, entre ellas la mía y la de mi señora esposa, que tuvimos el gusto de trabajar con ella, de conocerla y de quererla mucho. Malú, muchas gracias. Y sí, que quede aquí el recordatorio de una vida, además de honrosa, de convicción congruente, humilde. Larga vida y larga memoria a Sandra Peniche Quintal. La asamblea queda enterada. Le solicito a la secretaría de cuenta de la votación.